Claro que sí, lo importante es tener vida, tener salud y bueno, te voy a contar algo, yo no tuve la experiencia de quererme con mis padres y siempre como que tuve esa necesidad de una familia, de una familia propia y desde muy pequeña dije yo quiero tener hijos, quiero ser mamá, pero no voy a ser madre si no tengo el hogar que a mí me hubiera gustado tener, entonces me tardé muchísimo, 35 años para casarme, a los 37 fue que quedé embarazada la primera vez y ya estaba preparada, ya había leído mucho al respecto, ya he hablado con muchas personas llenas de sabiduría y había tomado la decisión de que si no era mamá, todo ese amor que yo tenía por entregar podía darlo de otra manera, puede ser a una fundación, a una causa, ayudar a otras personas, adoptar un niño, hay muchísimas formas. Bueno hermosa, yo te recomiendo que siempre busques una segunda opinión, ahora para contarles cómo va mi proceso, pues me operaron ayer, era cirugía laparoscópica, no sé qué les hizo cambiar de opinión porque tengo herida abierta, la que tenía en la cesárea, lo utilizaron para esto, el médico me mandó la foto del ovario con los quistes, luego yo se las comparto, estoy como hinchada, no sé, me veo los ojos mega hinchados, yo creo que es porque he dormido muchísimo, he dormido todo el tiempo, me han atendido muy bien aquí en la clínica, quería compartirles algo chicas, cuando ustedes se operen tengan muy en cuenta la forma en que se levantan de la cama, hay que levantarse de lado, las camas tienen una baranda, ustedes se voltean y se agarran de esa baranda y se apoyan el codo y la rodilla, es muy importante para no lastimarse. Y caminar, miren yo estoy derecha, estoy derechita, hay que caminar derechitos, erguidos, no así agachada. Pues yo te recomendaría que busques una segunda opinión, porque de verdad que si ya tienes 46 años, ya no estás pensando en tener familia y tienes estos problemas, siempre lo mejor, o sea, lo que me dijo la doctora cuando me hizo la esterfonía hace unos años fue, en tus condiciones, o que cada caso es particular, es que ya venía con dos años con ese problema, que ya me habían hecho un curetaje, de que ya había probado con tratamientos con progesterona, entonces pues en mi caso particular sí era necesario e importante. Pero pues cada mujer es diferente, siempre consulta una segunda opinión, te dejan los ovarios, no te dejan de adelantar la menopausia, si te dejan los ovarios vas a estar más tranquila, lo único es que si tienes problemas de quistes en ovarios, te pasaría, podría pasarte lo que a mí, que tenía el ovario izquierdo molestando muchísimo, el ovario de hecho está perfecto, pero me acaban de sacar el ovario izquierdo con sus quistes y bueno. Cuando tú hablas de esterilizarte, fue una ligadura de trompas, o sea, ¿qué tipo de cirugía te hicieron o te sacaron el útero? Porque pues pueden ser cosas diferentes, también conozco muchísimos casos de personas que le sacan el útero y los ovarios también y no toman ninguna terapia hormonal. Normalmente la mandan porque se te adelanta la menopausia, pero pues ellos no la toman porque siempre tiene algún tipo de efecto secundario, eso sí, practican yoga, se alimentan bien, hacen ejercicio, hacen meditación y eso les ayuda con todos esos síntomas molestos de la menopausia. En el caso mío, pues me dejaron los ovarios, no se me adelantó la menopausia y no he tenido ni los calores ni ninguna de esas molestias, por eso pues tampoco necesité una terapia hormonal. Te mando un abrazo y qué bueno que estás muy bien. Ay, qué suerte tienes querida, me hubiera encantado que me hubieran quitado los ovarios de una vez, pero bueno, también tuve la oportunidad de cambiar mis hábitos, fue como una nueva oportunidad que me dio la vida y seguí con el sedentarismo, sin hacer ejercicio, bueno pues ahí poco a poco les iré contando todas las cosas que he hecho como acostarme tarde, no descansar lo suficiente, pensar más en que la casa esté limpia, en estar con mis hijos, bueno eso es importante, pero tenemos que pensar en nosotras, tenemos que trabajar en nosotras, porque si nosotras estamos bien, la familia está bien.